¡Hola a todos! ¿Qué tal están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Anne y bienvenidos a todos los que vengan de parte de Cris, de dibujos de Cris. La razón de por qué podrían estar acá, quizás no. Pero bueno, es porque estamos haciendo una colaboración, estamos haciendo el doble meme, meme meme meme. Re que yo le digo meme meme. El doble meme que para mí es creo que uno de los challenges que menos activaba hacerlos. O sea, es como que digo, bueno, ideas para colaboración, que no diga el doble meme, que no diga el doble meme. Contexto, el doble meme es un challenge. Le dieron meme, pero bueno, eran los dos mil diez por ahí, eran bastante distintas las cosas. Pero bueno, este doble meme, que es un reto ahora mismo, consiste en dibujar distintas cosas en función de, por ejemplo, el primero que están viendo, dibujarte a vos mismo, cómo te ves a vos mismo, cómo te representarías a vos mismo. Y a mí no me gusta dibujarme a mí misma, así que fue como, bueno, tremendo challenge. Tengo una cara de, no quiero estar acá, sáquenme de acá. No me termino gustando, así que acá comienza el otro, que me gusta un poco más, me representa un poco mejor, podemos decir. Que es lo que digo, o sea, es estilo anime. Así que al hacer estilo anime, lo que más te representa el pelo. Y como todos los días mi pelo decide tener una forma distinta, complicado está en saber exactamente cómo luzco. El tema está que justo, no sé, un día me desperdé y justo tenía la forma del pelo que están viendo, porque a mí se me suele hacer esto de que las mechas se me van hacia afuera. Y yo digo, boludo, por un poco más. Porque antes, cuando tenía el pelo más corto, parecía literalmente selfie de Final Fantasy VIII. Y es como, es lo primero que tienes que hacer de este doble meme, es dibujarte a ti mismo. Y me gustó bastante. Hay que comentar muchos speedpines, así que no voy a explayarme mucho con ellos. O sea, les reto a que si no saben de este challenge, cuántos dibujos o cuántas cosas tienes que hacer en este challenge. Spoilers, son muchas. La siguiente parte de este doble meme es dibujar a tu compañero, a tu pana que está haciendo también este challenge, que está sufriendo por igual en este reto. Y acá sería dibujar a dibujos de Cris. Dibujar a Cris. Me da gracia porque yo sí sabía cómo hacerla. Ahí estarán viendo porque no va a ser como los otros, tipo, a excepción de dibujarme a mí misma, los otros son, bueno, tengo esto, let's go. Y hacerlo. Y ya. El problema es todo que Cris me dijo, che, no tengo imagen visual tuya, concha. Claro, es que no muestro mi cara. Y esto fue antes del Choose Your Artist, así que literalmente Cris no tenía ni idea de cómo lucía. O sea, solo tenía referencia de los dibujitos... ¡Chop! Pueden ver en su video cómo me dibujó ella, cómo afrontó el hecho de dibujar a una persona que no está ni conforme con su aspecto. Así que bueno, ahí lo tienen. Obviamente, si son de mi canal y no conocen a Cris, vayan a su canal, Dibujos de Cris. Lo tendrán en la descripción, lo tendrán linkeado al final del video, o lo tendrán linkeado ahora mismo. Y sí, esto ya no es simplemente dibujar a Cris. Verán que en la mayoría de todos los videos estoy intentando un nuevo estilo porque bueno, si no lo saben, me compré una nueva tableta, una pequeña, la Canvas 22. Tengo que hacerme con ella. Quería seguir intentando ese estilo de, a ver, hagámoslo sin línea. O sea, tiene línea, porque tiene línea, pero que no trabajar a partir de un lineart ya hecho. Y me gusta bastante cómo dibuja a Cris, así que pasemos al siguiente. Esta es la tercera parte del challenge, donde es dibujar lo que más te gusta. O sea, dentro de lo que es sufrir en este challenge, porque bueno, no sé si saben, el doble meme era una de las dinámicas de colaboración que menos tenía ganas de hacer. Porque digo, bro, es que es dibujar muchísimo. Y si algo sabemos los artistas, que una de las cosas que más le tenemos miedo es dibujar en sí. Dentro de lo que cabe diciendo bien, dibuja lo que a ti te guste. Que estés en tu zona de confort, no te vamos a hacer sufrir. Y yo digo, ay, ¿cómo decir esto? A mí me gusta dibujar cosas que no puedo mostrar en un video. O sea, fue como maldición. O sea, por un momento digo, claro, bueno, dibujo lo que me guste y lo censuro. Y yo digo, pero ¿dónde está el chiste en eso? Bueno, bueno, lo hagamos versión safe for work. O sea, no hay que pensar mucho en este challenge. Tipo, dibujas esto, pum, dibujas esto. En este caso, dibujar lo que más te guste. Ok, ¿qué es lo que más me gusta? Dibujar, dibujar poses dinámicas, dibujar manos. Me gusta bastante dibujar manos. Antes me acuerdo que me encantaba hacer lineart. Pero con esta nueva tableta digo, es que ni loca me pongo a hacer lineart. No la domino aún. Como que usé un hack diciendo, me gusta cuando los dejo en boceto. Dibujar faldas. O sea, es como que digo, había muchas cosas que a mí me gustaban. Pero como no me había acostumbrado a la nueva tableta, no las pude incluir. Pero digo, a ver, no te hagas cobarde. Y verán que el resultado final, la falda sigue cambiando un poco de flow, de vientito. Porque lo que decía, no me terminaba de convencer. O sea, soy como muy obsesiva con las cosas que sí me gustan. Como, no sé si lo mencioné, pero también me gusta dibujar pelo. Dibujar lo que son mechitas de pelo. Pero pelo corpo. No me gusta para nada dibujar pelo largo. Y algo que mencioné, que va a cambiar de acá a unos meses, espero, es dibujar al Ventus de Kingdom Hearts. Tengo un montón de bocetos dibujándolo a él porque ya aprendí a dibujar su pelo. Ya no hay marcha atrás. Acá estarán viendo que estoy dibujando al original character de Chris, que es Crystal. Y bueno, una de estas era el art trade, que era una de las que más me daba ilusión. Porque, bueno, no saben lo que es un art trade. Acá tienen un video. Pero bueno, en este art trade, Chris me pidió dibujar su original character, Crystal. Y yo le pedí a Yusuke, o sea, no sé, no sé, no sé, no sé. Porque ahora mismo estoy como diciendo, ok, ¿cuál es mi juzgando de persona 5? Porque estoy, obviamente, entre el protagonista, porque es culiable as fuck. No voy a mentir. Pero es que ser protagonista es que no tiene personalidad. Es una personalidad que va en función de tus decisiones. Así que es como, oh. O sea, aparte diciendo, qué triste que tu personaje favorito sea el protagonista que no tiene personalidad. Así que digo, bueno, bueno, bueno. Yusuke quizás, porque, o sea, es que es el único. Luego que Zafa ha volvido. Pero el tema está en que luego dicen, es que Yusuke es un matado. Y es como, es que es cierto, pero es que, oh. O sea, no sé, no sé. Tengo que volver a, estoy jugando a persona 5 rayada. Así que ahora, ya con la experiencia voy a saber qué onda. Pero bueno, simplemente les digo, acá, como de spoiler. Que le quedó muy lindo Yusuke. Así que eso. O sea, si van al canal de Chris, por favor, comentenle. Eh, vengo por Yusuke, por favor. Vengo por Yusuke. Ah. La siguiente parte del video, que creo que este es el único en donde se ve un poco la fase del boceto, la fase del sketch. Que es otra que también me hacía mucha gracia hacer. De este doble meme, meme, meme. Que yo le digo meme, meme, será porque soy mogoli. Otra de mis fuertes favoritas fue dibujar el beso. Que al mismo tiempo es un poco complicado porque dicen, inserta acá los labios. Porque, no sé ustedes, pero no practico mucho los perfiles. Así que me cuesta un poco, bastante. Y encima decía, ok, tiene que ser un, ok, tiene que ser un original character. Algún personaje que ya haya sido inventado. Pero yo digo, es que no tiene gracia que haga un fanart. Y me acuerdo que en un sueño muy lúcido mío, estaba este personaje que es como un ángel. No tengo nada definido, así que bueno, están tan perdidos como yo de quién es esta. Bueno, es una peli roja, podemos decir. El problema está que cuando tuve que ponerlo en el doble meme, como yo uso puntitos. Mi estilo tiene bastante tramificado. Puntitos, como le conocerán los que no están metidos muy en los cómics. Como que la imagen perdió bastante calidad. Pero bueno, acá la están viendo con la calidad mejor posible. Y bueno, no tiene ni nombre, pero sé que, o sea, no sé si juegan al Genshin. Tiene onda bastante a la Paimon. Y ya luego cosas que voy a ir mostrando así súper lento en transición de Sony Vegas. Son partes que mencionan, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta del estilo de la otra persona? Chris dijo cosas muy lindas y yo también les dije cosas muy lindas entre ellas. Las voy a comentar. Dios, amo su coloreado. O sea, es como que digo, tiene una técnica bastante linda. Y encima con la forma en la que dibuja a ellos los personajes. Porque bueno, o sea, es bastante curioso porque incluso ya en el diseño del avatar de nosotras mismas. Ya como que ya empiezan a haber cosas distintas. Porque por ejemplo, Chris se dibuja con un trozo azul. Una remera azul. Yo tengo una rosa. Y yo como que digo, ya está. Pero bueno, lo que decía es como que yo dibujo gente bastante flaca. Porque bueno, no me alimento bien y me identifico así. Y Chris sale dibujar gente bastante chubi, bastante con curvas. Y eso digo, bolides, que yo no me animo a hacer. No, no es que no pueda. No me animo. Chris ahí le mete toda la onda. También hace labios gruesos. Y es como que digo, uff, me caso. Continuando ya con otra parte. Otra que también me hacía bastante ilusión era hacer un redibujo. Una reinterpretación de algún dibujo que tengan. Y ella terminó agarrando, creo que uno de los pocos dibujos que son. Bueno, este dibujo lo hice para mí. O sea, está bien hecho y es para mí. Muy pocas veces van a ver eso. Otra cosa que se me olvidó comentar es que ella tiene banda de original characters que tienen un diseño bastante bonito. Y en este caso está Shiny Diamond. Y yo digo, me reencantó como me quedó. Pero como ya estaba corta de tiempo y también de energía, yo digo. O sea, decía, lo puedes dejar en boceto. De Ura, let's go. Y bueno, ya finalmente lo último comentar. Que esto sí ya me parece un poco extra. O sea, lo podíamos cortar hasta ahí y ya todo correcto. Decían, bueno, escribe tres cosas para mejorar el mundo. O bueno, no, simplemente matar cosas que no se pueden matar. Pero no está mal. Intentar escribirlo que yo termine escribiendo cosas como conformismo. Los impuestos, me cogo en todo. No quiero entrar en charlas políticas, pero hay algunos impuestos que son necesarios. Pero los impuestos que están en mis países, hay bastantes que están diciendo. A ver, la puta madre, dejen de chariar. Ah, y la discriminación. Porque yo digo, bueno, al menos que sea algo para mejorar el mundo. Porque digo, o sea, son cosas que son como muy buenas para mejorar a Argentina. Entre otros de que sea el mundo. Y finalmente taggear a alguien que digo, Dios, esto es muy del año 2000 tanto. Porque antes era, no, taggeo a este. Y era, no, te han taggeado, ya no te puedes escapar. Pero bueno, ahora es como, bueno, te han taggeado. Si quieres, hazlo. Si quieres, no. Me da gracia que Chris le puso todo el amor del mundo ahí. Poniendo a su buena MC. Y todo el que lo quiera hacer, corazoncitos. Y yo, pues, el que tenga ganas de morir o no en este challenge, que lo haga. Honestly, no le voy a obligar a nadie. Y quizás a Kane, lo de a Kane, si le interesa. Porque yo digo que ella tiene bastantes ganas de dibujar. Porque yo soy de esas personas que no tiene ganas de dibujar nunca. Así que le tienen que pagar para que lo haga. Bueno, si han llegado hasta la parte final de este video. Bueno, recuerden, vayan al video de Chris y comenten, he venido por Yusuke. Y simplemente eso. Ya está. Es lo único que les pido. Bien, adiós.